Hola, soy la doctora en Educación, Juanita Morales. Soy productora de audio también en la Coordinación de Comunicación Social, específicamente en la unidad de radio. Participo en la elaboración de las secciones del programa Avance Universitario. En fecha reciente se produjo por parte de esta unidad la serie Los jóvenes opinan sobre el acoso escolar, con el concurso del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, con una beca en particular que se otorgó y que se denomina Apoyo para la Juventud, edición 2018, también con la participación de Radio Zacatecas para difundir la serie y desde luego el apoyo en producción de la citada unidad de radio. Pues es un tema muy interesante, los jóvenes opinan sobre el acoso escolar y es un tema de gran interés para todos los padres de familia que necesitemos saber cómo van nuestros hijos y si tienen alguna duda sobre este tema. El área de radio que ya tiene conformado 21 años, cumplimos ahora en octubre, el 6 de octubre para ser precisos, y dentro de estos casi ya 21 años hemos obtenido 20 premios, los cuales han sido estatales, nacionales e incluso tenemos internacionales. Se benefició a más de 30 personas, entre jóvenes, maestros y su familia, obtuvimos un premio muy importante otorgado por el Club de Periodistas de México Asociación Civil. Este premio consistió en reconocer nuestro trabajo periodístico universitario. Mi colaboración en este premio, en este proyecto fue la edición y la producción y creo que son temas muy importantes que te dejan pensando en qué es lo que tú puedes hacer para evitar todo este problema del acoso escolar y que si tú puedes poner un granito de arena, pues está fabuloso. Este premio significa muchísimo para la unidad de radio de comunicación social de la UAS porque es una señal de que estamos realizando trabajo periodístico de calidad y que estamos aportando tanto a la comunidad universitaria como a nuestro público en general y que estamos trascendiendo fronteras, que estamos llegando a otras personas, tanto en la República Mexicana como países como el mencionado, España, entre otros. Mi experiencia al ir a este Club de Periodistas de la Ciudad de México ASE fueron demasiados premios, bueno no demasiados, creo que valen la pena, de diferentes temas, diferentes temáticas, todas sociales y conoces a gente que a lo mejor no te imaginaste tú nunca poder conocer, tanto nacionales como internacionales, importantes del medio periodístico, televisivo y radiofónico. Y fue un orgullo estar ahí y ver que les se le entregaba el reconocimiento a la maestra Juanita Morales, que ella es la responsable de este proyecto, la que pensó en este proyecto, y ver pues que fuimos los únicos a sacar. Bueno, haber obtenido este premio en la actualidad creo que nos hace ser un poco más fuertes y proyectarnos a pesar de las carencias que tenemos y de la poca gente que existe también ahorita en radio, pero yo creo que está la calidad por delante. Me siento orgullosa de ser parte de la unidad de radio, de la coordinación de comunicación social de la UAS y de aportar a mi comunidad universitaria, a la UAS y también a la sociedad en general. Espero dar mucho más en los años venideros. Gracias.